Estoy de camino para retirar a mi invitado del día de hoy para el carpool de ciencia en la vida cotidiana. La verdad, muchísimas gracias a Jorge y Hunda Machado por haber aceptado la invitación que hicimos en redes sociales para la participación del carpool. Ya me ha dado punto para poder recogerlo y punto donde dejarlo. Tenemos una hora de tiempo exactita, entonces tenemos que aprovecharle y más que nada tenemos que llegar puntualitos. Así que ven, acompáñanos en este carpool de ciencia en la vida cotidiana. Así que yo la verdad le agradezco, Jorge, por haber aceptado la invitación de ciencia en la vida cotidiana para poder conversar con los candidatos a alcalde. No, gracias a ti, Pablo, porque me pusiste un tuit y yo tengo varias redes sociales, pero solo manejo tuit. Usted maneja su tuit. Yo manejo, yo mismo escribo mi tuit, el autocorrector a veces se jala, asumo esos errores y bueno, pero yo mismo escribo, yo mismo contesto. Y cuando fue curioso, cuando me dices quisiera que acepten conversar varios temas de interés y por supuesto, cuando somos candidatos, estamos con un libro abierto para despejar dudas, para las propuestas, las ideas y para que nos conozcan un poquito más. Porque en medio de los candidatos también hay una serie de mitos y también la campaña sirve para desmitificar. Entonces te contesté con mucho gusto. No, pues muchísimas gracias, Jorge, la verdad. Yo cuando puse el tuit, yo dije, bueno, veamos si me contestan los candidatos. Soy un divulgador científico, como le contaba. Y pues dije, bueno, veamos qué tal va. Y la verdad es que todo es muy, con muchísima apertura. Así que le agradezco tantísimo. Pese a que sé que vivían días muy especiales, muy duros cuando lancé la invitación. Pero qué bueno tenerlo aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Sí, es que ha sido difícil. Mira, el ingresar a la política es un tema bien complejo y difícil. No solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Pero más creo yo en nuestras sociedades que realmente hay una decepción total. Y claro, ingresas a la política y en vez de captar votos a través de las ideas, de las propuestas, de tesis, de debates, lamentablemente se dedican a descalificar, a insultar, a veces a contratar prolcentes. Y eso hay que ir desterrando. La política es descarnada. Seguro que voy entendiendo con quienes he conversado. Digo, wow, es increíble lo que es la política. Cuéntame Jorge, ¿cuáles son tus inicios? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Yo nací en un pueblito, en el Valle del Chimborazo, es el Cantón Guano. Debe ser uno de los cantones más antiguos del Ecuador. ¿Ya? Ahí en un entorno muy natural, le atraviesa un río, tú puedes ver el paisaje del altar, te despiertas con el Tungurahua, con el Chimborazo, el Carigüairazo. Bueno, realmente es un espacio muy en armonía con la naturaleza. Ahí nací y crecí hasta los nueve años que vengo a la capital con mi padre, mi madre, que son artesanos. Mi padre es zapatero, mi madre es costurera y nos asentamos en el barrio San Roque. Ah, en San Roque. Desde esa edad hasta ahora. Bueno, hoy ya no vivo en San Roque, pero viví toda mi juventud, viví toda mi niñez y mi etapa universitaria. Me han contado de que los sanroqueños son buen puñete. La verdad es que te haces quiteño en San Roque o en la tola te haces quiteño en 15 días. O sea, hay una cultura de ese quiteño que tiene mucha sal y que tiene mucho vacile que luego se entiende que es un bullying, ¿no? Y que está mal el bullying, pero y cuando tú no te dejas julear, no te dejas vacilar, claro, se arreglan a golpes ahí en San Roque. O sea, sí, yo no es que estoy justificando, pero ya uno cuando madura va viendo que esas cosas están mal resolver los problemas a puñetes, ¿no? Así es. ¿Dónde estudias la escuela, el colegio? Y yo estudio la escuelita en mi tierra natal, una escuelita fiscal, se va a ver el nombre de García Moreno. Y luego pues migro a la ciudad capital y mis padres como se asentaron en San Roque, especialmente mi madre, me pone ya en los franciscanos. Yo me eduqué en los franciscanos, ahí estuve todo el tema de colegio. Y fue interesante compartir con la comunidad franciscana que tiene, digamos, su legado de Francisco de Asís, que yo considero es uno de los primeros ecologistas del mundo, ¿no? Y él es el donde le dice hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. O sea, ese mensaje me caló profundamente. Yo creo y estoy seguro que quien le hace daño a un animal, de seguro le hará daño a un ser humano. Cien por ciento, cien por ciento de acuerdo. ¿Cómo fue la entrada a la Universidad Central cuando te hiciste centralino? Yo soy el primero de mi generación que puedo, porque soy el primero de cinco hermanos que puedo ingresar a las aulas universitarias. Oh, mira. Sí. Mis abuelos desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Hace un mes falleció mi abuelita. Oh, lo siento mucho. Gracias a los 98 años y fue un tema muy doloroso que pese a que nunca pudo leer y escribir, tenía siempre esos valores de solidaridad y altruismo que recuerdo muchísimo de ella. Y claro, mis padres aprenden a leer y a escribir, pero inmediatamente, ¿qué se hace en un pueblito como Aguano? Aprender un oficio. ¿Qué? Aprender un oficio para poder sobrevivir. Entonces, mi madre aprende la costura, mi padre aprende la zapatería y claro, con el trabajo de ellos, muy, diríamos, de esfuerzo de domingo a domingo, pudimos nosotros, los cinco hermanos, ingresar a las aulas universitarias. Y desde siempre yo quise estudiar medicina. La medicina es una carrera de apostolado, ¿no? Es una carrera, yo creo que uno no piensa ahí, este, cuánto va a cobrar una apendicectomía, ni cuándo va a cobrar una cesárea. Lo que uno entra a estudiar es por mitigar el dolor, por salvar vidas. Es una vocación y ahí pierdes, entre comillas digo, pierdes la juventud porque no tienes tiempo para paseos, ni bailes, ni tener novia, ni poder irse de vacaciones, ¿no? Ahí estudias 24, 7, 10 años de mi juventud y me gradué como médico cirujano, así me hice yo en centralín. Pero ni una pelada en la universidad. Una sí, pues, o sea, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú te relacionas? En la universidad ingresas por orden alfabético y los paralelos van dándose justamente de acuerdo al número de estudiantes. Cuando ingresé había alrededor de 800 jóvenes que querían ser médicos y luego llegas a graduarte 180 médicos, nada más. Hay una recerción muy alta y claro, ahí es muy común que, qué sé yo, este, por ejemplo, Vinuesa, Zapata y Onda están en el orden alfabético y hacemos un grupo. Entonces interactúas tanto en los laboratorios, en la biblioteca, en los hospitales, en las aulas, que si llegas a tener una relación sentimental es con alguien de ese grupo. Por supuesto, claro. Y esta época de centralino, Jorge, ¿fue también cuando te dedicabas a la música? Ya estando en el internado, ya el internado es casi médico, has terminado seis años de la parte académica, aunque también has estado pues como ratón de hospital, de centro médico y ya en el internado es un año práctico y la universidad te destina un hospital. Yo hice en el hospital Eugenio Espejo, ya te vistes de blanco, te pones de fonendoscopio, ya eres casi médico, ¿no? Entonces ahí hice yo los seis años y luego pues te vas a un año de rural, yo hice en la provincia de Imbabura, en el sector de Peguche, ahí en la comunidad de pueblos originarios indígenas. Aprendí la historia clínica en Quichua, ¿no? Porque en ese entonces, en ese entonces, este, varios adultos de la comunidad indígena no hablaban español, solo hablaban en Quichua. Solo Quichua. Entonces tenía un auxiliar que hablaba Quichua y tienes que aprender las partes del cuerpo, preguntarle dónde le duele, desde cuándo le duele, todo lo que es la historia clínica. Y fue interesante hacerla rural en ese sector cuando enfrentábamos un brote, no era pandemia, pero era un brote del cólera, ¿no? Tú recordarás, Pablo, que el Ecuador fue azotado también por el cólera, que fue atacado por una bacteria, te da una deshidratación mortal. Y, claro, ahí fue un año muy duro también enfrentar este tema de esta enfermedad del cólera. ¿Recuerdas alguna de las palabras en Quichua de las partes del cuerpo? Claro, majdahuatatacharen, alichisi, alipunya, imanaya, maqui, zinga, o sea, uma, o sea, sí, aprendiste algo del cuerpo humano. No, qué pasada, qué pasada, la verdad, primera vez que escucho esto de que llegas a aprender Quichua para poder atender a los pacientes. Sí, el inglés es fundamental para ser médico, pero en nuestra sociedad y cuando fui a la rural, aprender Quichua era importante, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y esto va con la música? ¿O cuándo es lo que nace? Ahí ya en el internado, bueno, la música la he tenido siempre en el colegio, en la escuela, estábamos porque la música se transmite. Yo me cuenta mi padre que mi abuelo paterno, que no lo conocía, había fallecido a muy temprana edad, era un gran músico allá en la provincia de Chimborazo, tocaba varios instrumentos, le contrataban al músico, nunca le falta, digamos, comidita. Sí, claro. Entonces vas a tocar, te tratan bien y llevas comidita a la casa. Entonces creo que ahí se transmitió eso y siempre tuve la música en las venas y fundí una agrupación, agrupación Siron San Roque con unos compañeros. Claro. Justo cuando ya estábamos en el internado, ¿no? Ya en la rural ya nos salían contratos y de ahí sí tuvimos una época que recorrimos todo el Ecuador. Conversaba con la directora del posgrado de jurisprudencia en la universidad y me decía, claro, nosotros de jóvenes íbamos a ver a Zairo tocar y nos encantaba en San Gabriel, allá en Tulcán, fíjate. Sí, recorrimos todo el país y Zairo es un fenómeno musical porque no solamente le gusta al pueblo, le gusta también a todo nivel, solo depende del grado de etanol por mililitros de sangre nada más. Yo creo que hasta ahora se escucha el grado, sí, qué bueno. Fue algo interesante, hace unos meses hubo un concierto, me invitaron a subir a hacer tres canciones, volví a ser joven y me fijé en el público, en el Coliseo General Rumiñahui, que coriaba las canciones. Entonces me fijé y realmente habían jóvenes de 15, de 18 años, entonces ya ha traspasado a esas generaciones. Una banda que tiene 34 años de existencia. Se dice rápido, ¿no? Ah, sí, sí. Se dice rapidísimo, claro. ¿Llegaste a operar alguna vez? Sí, claro. Yo soy médico cirujano, trabajé en el Eugenio Espejo un par de años en la maternidad de Isidro Ayora, trabajé un par de años, un par de años trabajé en el Hospital del Sur, en el Enrique Garcés. Ya. Y un tiempo estuve en el Hospital de la Policía Nacional, aquí en el Regimiento Quito, y fue lo último que hice, medicina, actividades empresariales con mi familia. Realmente fue muy doloroso tener que dejar de ejercer mi profesión y dedicarme a otras actividades comerciales. Pero siempre estoy leyendo, siempre estoy informado, y tengo un grupo de amigos cirujanos que de vez en cuando, casi cada semana, cada 15 días, operamos casos especiales. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo recuerdas el Quito de esos años? De cuando estabas en el colegio, la universidad, y cuando ejercías. ¿Cómo lo recuerdas a Quito? Yo recuerdo a Quito, ahí sí, como la franciscana ciudad de Quito. Sí, muy curuchupa. Salíamos niños, o sea, no solamente por el tema católico, religioso, sino por esa paz, esa tranquilidad. Ahí salíamos los jóvenes, comenzábamos en el Chavezazo, por decirte, en fiestas de Quito. Eso era tremendo, yo lo recuerdo, qué maravilla. Terminábamos en el Alamedazo. Nunca nos dieron guanto, nunca nos asaltaron, nunca tuvimos problemas. Regresábamos caminando, éramos vecinos, teníamos ese cuidado, ¿no? Quito hoy enfrenta problemas gravísimos de inseguridad. Así es. Pero por sobre todas las cosas, tenemos tantos problemas que resolver, pero la inseguridad se ha tornado en un punto en el que ya no, ya no me, o mejor dicho, ya no siento miedo porque me asalten, sino porque me maten. Y eso, desgraciadamente, hemos visto como hoy se portan armas, hoy metralletas, hay sicariatos, hay asesinatos, se meten a las casas, te amarran en la villa, en los buses, es un tema. Ese es un problema que hay que tratarlo, seriamente. El municipio tiene posibilidades de trabajar, tiene nueve millones de dólares, una tasa de seguridad, que tiene que coordinarse, desde luego, con Policía Nacional, pero sobre todo con el Ejército Ecuatoriano. La ley prohíbe, por ejemplo, al policía revisar si en este auto estamos llevando un arma de fuego, no lo puede hacer un metropolitano, no lo puede hacer la policía, los únicos que pueden hacer son las Fuerzas Armadas. Entonces se necesita esa coordinación para que el delincuente piense dos, tres veces que portar armas en Quito no es tan fácil, tenemos que tener controles. Y para eso tenemos recursos económicos en el municipio, para devolverle a Quito esa paz que realmente se ha exacerbado en este momento, que es, te digo, la gente tiene miedo a morirse, ya no a que le asalten, sino a que le maten. Es decir, el municipio sí tiene una competencia importante en el tema seguridad de la ciudad. La constitución, la competencia es del Ministerio del Interior del Estado, pero el municipio tiene nueve millones de dólares, una tasa de seguridad, tiene un helicóptero, tiene cinco mil miembros entre policía metropolitana, agentes de tránsito, agentes de control, bomberos. O sea, tenemos con qué responder coordinado con policía, coordinado con Fuerzas Armadas para poder devolverle la tranquilidad a Quito, ¿no? Y claro, eso es lo que me pasó a mí en la pandemia, cuando un alcalde dice, esa no es mi competencia. La salud no es competencia de los municipios, es del Ministerio de Salud. Pero si nosotros no tomamos partido y no nos ponemos la salud de Quito al hombro, aquí hubiese existido, epidemiológicamente hablando, más de unos 90 mil muertos, ¿no? Pero trabajamos de una manera profesional y coordinado a sí mismo con el Estado Central, logramos que Quito tenga 3 mil 800 muertos, 3 mil 800 que perdieron la vida, debe ser una de las tasas más bajas del mundo. Y eso para mí siempre fue importante, mi profesión y un grupo de científicos, tratar esta situación de la pandemia. Aquí no quiero que se me escape una pregunta, o sea, porque voy en la línea del tiempo de tu vida. ¿En qué instante o qué fue lo que te motivó a ti para dar el paso hacia el servicio que es la política? O sea, yo consigo a la política como si fuera un momento de servir. O sea, ¿qué fue lo que hizo el chief de Jorge Yunda? A ver, estoy con mi negocio, trabajando, mi familia, estoy criando a mis hijos, demos del salto a la política. ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que es también una vocación, con la concepción de política, de su etimología, esta posibilidad de servir. Me parece que es una decisión para hacer algo, yo digo, por mi ciudad que me acogió. Yo soy un chagra que vino con unos padres buscando oportunidades y aquí me eduqué, me desarrollé. Y yo creo que toda la vida fui político, pero hoy estamos, digamos, ya ejerciendo esa actividad. Pero siempre estuve en la escuelita, con los compañeros de semanero, de presidente del grado, en el colegio, en la directiva del consejo estudiantil, en el barrio, ¿no? En el barrio que te reúnes con una directiva para conseguir una unidad de policía, para que te puedan adoquinar la calle, para que te puedan dar alcantarillado. Eso me parece que es una responsabilidad de muy pocos, ¿no? Porque así mismo hay el vecino que no le interesa nada, peor cuando se pide una cota para hacer algo, no asoman, no te van. Uy, es tremendo, los vecinos de vecinos. Sí, sí, viven aislados. Y yo creo que el bien común sí amerita tomar estos riesgos de entrar a la política. Claro, entras a la política y eres blanco de ataques, eres blanco en nuestro medio. Es tan común descalificarte, decirte ladrón, decirte corrupto. Claro, eso es facilísimo. Es facilísimo. Las redes sociales, lanza lo que quieras. Claro, nunca pruebas, no le dices, vea, aquí está esto. Más bien al que le toca probar que es inocente, es al que ha sido atacado. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, eso tiene que bajar, eliminar esa violencia política, porque te descalifican, te acusan, es difícil, no te prueban, pero a ti te toca ir diciendo, ve, hay esto, hay esto otro. Y tenemos que ir luchando por esta ciudad, porque si no nos involucramos en la política, entonces estamos en la vereda más cómoda, que es del Twitter, del Facebook, insultar, descalificar, quejarse, que me parece que es lo peor que hace un ciudadano quejarse. En vez de quejarse, hagamos, sumémonos, hagamos una minga, vayamos, organicémonos. Entonces, por eso decidí ingresar a la política. Yo pienso que lo que me cuentas de esta parte de que la justicia a veces tienes que tú probar, etcétera, es lo que también se suma a la parte de inseguridad que hablábamos hace un instante. Sí, total. O sea, a veces en la cabeza ciudadana está de que cogen al ladrón que está ahí en la calle y a las cinco o seis horas ya está afuera. Y dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó si lo cogimos en flagrancia, como dicen los abogados? Es increíble. La inseguridad jurídica, desde mi punto de vista, es el veneno más letal para la inversión, el desarrollo de una sociedad. De acuerdo. Nadie quiere invertir en un país donde los jueces reciben una llamada para perseguir a alguien o reciben una llamada para liberar a alguien o reciben una llamada para favorecer a alguien o reciben una llamada para hacerse de la vista gorda. Eso es tremendo. Es que dejan archivados ahí los papeles. Es doloroso. Mira que la primera denuncia que yo tengo en octubre del 2019 fue terrorífico. Un político fue y me demandó por terrorista. ¿Terrorista? Terrorista. Le digo al abogado, debes haber leído mal. Digo, ¿cómo? Terrorista. Digo, terrorista es una cosa... No, no dice, estás denunciado por terrorismo. Digo, pero ni siquiera fumo para tener una cata de fósforo. Para tener que prender la bomba. Le toca a uno ir allá y decirle, vean, no soy, aquí estoy. Dar las versiones. Y claro, ya salen medios y ya sale, se difunde. Eso es lo duro y lo feo de la política. ¿Cuánto piensas tú que al quiteño le interesa vivir en una ciudad sostenible? ¿Cuánto crees que está involucrado el quiteño con el tema del medio ambiente? ¿Cuánto le importa el cuidado del agua, el ruido, el aire? Y ahí, ¿cuál es tu propuesta para nosotros? Mira, yo creo que al quiteño joven sí le interesa. Yo siento y tengo esperanza que en los jóvenes ya se dan cuenta de esta relación armónica entre la naturaleza y el buen vivir. Y eso no es algo que lo descubrimos nosotros. Nosotros venimos de una sociedad del pueblo quitucaras que siempre respetaba y mantenía la naturaleza. De hecho, los dioses de nuestros antepasados eran la naturaleza, ¿no? La montaña, el río, el agua, el sol. Entonces, yo creo que quito y esto a veces no genera muchos votos. Pero cuando a mí me han preguntado cuál va a ser su mega obra, yo les digo, es muy difícil un proyecto que se dará en unos ocho años, pero tengo la esperanza de dejar los primeros cimientos de descontaminar nuestras quebradas, de descontaminar nuestros ríos. En Machangara, nace con agua cristalina en el atacazo, ¿no? Y hay que ver cómo va Guayabamba, es envenenado totalmente toda la ciudad, lanza sus desechos allá. Y hay un proyecto que hoy en día se tiene financiamiento para estos proyectos ambientales. Vindobona. Vindobona. Vindobona es una hacienda que está acá por San José de los Bancos y ahí... De Minas. De Minas. Pero que sí podemos hacerlo con créditos, para unos 30 años el crédito. Se puede realizar y se puede soñar con eso. Y el agua servida de todo quito se la canaliza a través de estos túneles que mueven unas turbinas y generan electricidad. Mientras va el agua servida. Mientras va el agua servida. Y se va haciendo diferentes tratamientos y finalmente esta agua puede servir para regadíos ya tratada. Y podemos desembocar en el río Guayabamba agua limpia que va a Esmeraldas y que va al Océano Pacífico. Pero eso para mí es una mega obra. Pero está en camino ya Vindobona. Sí, está en camino. Los estudios ya están hechos. Ay, que es bastante ya, ¿no? Que es bastante. Quito invirtió hace algunos años atrás alrededor de 10 millones de dólares en estos estudios. Está listo para poder ejecutarse. Nosotros estábamos realizando ya la primera etapa. Y lamentablemente ya pasó la pandemia y luego pues cuando ya se quiso retomar las actividades del plan de trabajo, ya me votaron. Entonces ahí quedó inconcluso varios temas. Aquí una pregunta. Cuando se cambian de autoridades, una de las sensaciones que tengo yo como ciudadano es que autoridad que llega, todo es borrón y cuenta nueva. Todo es borrón y cuenta nueva. Si piensas tú, si es que llegas a ser alcalde de Quito, eso borrón y todo lo que está atrás, mal. Yo empiezo otra vez. Sí, sí. Esa es una cultura, una mala cultura política de nuestro medio. Mire, Estados Unidos, para poner un ejemplo, es un estado sólido que entre quien entre de presidente, ya puede entrar la madre Teresa de Calcuta, Estados Unidos se mantiene. Puede entrar el Che Guevara, los Estados Unidos se mantienen. Puede entrar cualquier ideología y se mantiene porque hay institucionalidad. Acá hay una cultura terrible, ¿no? Ingresas y lo primero que haces es acabarle al antecesor. Exacto. ¿Por qué sucede eso? O sea, se supone que somos candidatos y se supone que conocemos los problemas de la ciudad. ¿Qué sacas culpándole al pasado o al antecesor? Que se dediquen a fiscalizar los concejales, en el caso del municipio, la contraloría, las autoridades. Y tú tienes que ir para adelante. Y claro, lo que tú decías, Pablo, esa cultura de que todo lo que hizo el anterior no vale. Y le das de baja y comienzas con otras cosas. ¿Quién pierde? Pierde la ciudad. Por supuesto. Tiene que haber continuidad. Yo creo que en ese sentido, mira, cuando yo ingresé a la alcaldía, no hubo muchos cambios. Seguimos trabajando. Inclusive el del metro ni siquiera lo cambié. Venía con el mismo gerente del metro. Solamente me reuní y le dije, ingeniero, sabe que esto es muy delicado. Aquí no hay cómo ponerle temas políticos. Tiene que continuar con la constructora y con la fiscalizadora y todo lo demás. De manera que informe cómo está el metro. Yo lo recibí en el 63%. Y cuando me votan lo dejamos ya con el 98.73%. Y ese uno y pico por ciento, lamentablemente, no lo han podido terminar. ¿Por qué? Porque todo dan de baja. Porque cambian, ponen otros gerentes, ponen los amigos. Los que le ayudaron a llegar después de votarme. Y claro, hasta arrancar de nuevo. Ya te coge el tiempo. Y mira, el metro ni siquiera lo van a poder inaugurar. Mira, aquí, aquí, te me adelantaste una de las preguntas que tenía. Realmente estamos construyendo un metro. Porque ya nos hablan del metro, del metro, del metro, del metro. Y no pasa nada. O sea, yo veo como ciudadano, no pasa nada. Se caen procesos, regresan. Que si funciona, que hacen más chico esto, más grande aquello. Pero realmente Quito está haciendo un metro. O sea, parte de yo, de lo que consigo, parte del que me votan. Porque yo te traigo, ando a llevar ahora este papelito con el que me votan. Es un informe que está firmado por el señor Guarderas y los concejales. Y me votan porque esto es parte de la campaña. Me votan porque no he dado un informe de rendición de cuentas en forma presencial. Eso dice, porque cuando le preguntas a la gente, ¿y por qué le votaron? Todavía queda un halo, dice, creo que le votaron por corrupto. Creo que se ha robado algo. Creo que algo hubo. Pero no, ¿a quién ando a llevar? Dice, me votan porque no doy una sesión en forma presencial. Y en pandemia, lo hago en forma telemática. Y se conectan más de medio millón de personas, que es mucho mejor que en forma presencial. Y en el mismo informe de este, dice que en materia de recursos o de uso indebido o mal manejo de fondos, nunca encontraron nada, ni encontraron. O sea, dicen, este alcalde es honesto, pero le votamos porque no dio una sesión. Claro, no es esto por el que me votan. Me votan por grandes intereses. Y uno de ellos, el Metro, es una obra de dos mil nueve millones de dólares. Se dice rápido esa cifra, ¿no? Y ahora, claro, dos mil nueve millones de dólares. Y yo lo dejo ya con el 98.70 y pico por ciento terminado. Y hoy veo que le quieren mover ya cuatro tenes. No los 18, sino cuatro tenes. Sin comunicaciones, sin plan de emergencia. Eso puede no solamente inaugurar el Metro, sino sepultar el Metro. Y yo le estoy diciendo a todos los funcionarios que no se presten políticamente la desesperación de mover el Metro cuando no han hecho nada, puede recaer en una serie de responsabilidades administrativas, pecuniarias y penales. Porque eso no se puede jugar con una obra que además le cuesta aquí todos estos dos mil nueve millones de dólares, que no es que ya los hemos pagado, ¿no? Estamos endeudados. Estamos endeudados. Endeudados con los multilaterales que hay que pagar en siguientes décadas, en las siguientes generaciones. Entonces, ese hay que trabajarle de una manera muy responsable. Y parte de eso yo digo, claro, cuando yo consigo que el Metro, el 2012 fue creada la empresa Metro de Quito para operar el subsistema más, porque no es la panacea total del tráfico en Quito, pero en un 15, 20 por ciento le va a alivianar a la ciudad el funcionamiento del Metro. Entonces, es la empresa de Metro de Quito la que tiene que operar. Pero acá se desconoce y se hace concursos, ni siquiera concursos, ¿no? Se hace selección a dedo. A dedo. No pasa por el sistema de compras públicas. Yo dispongo que haya un concurso internacional, inclusive que la mujer quiteña, la más afectada por el desempleo, vaya a ocupar los espacios del Metro. Y acá hacen unos contratos a dedo, sin pasar por el servicio de compras públicas, millonarios de los 16, 17 subsistemas del Metro, y se les cae. Y otra vez están levantando. Y yo advierto que evidentemente, y debería ser un compromiso de todos los candidatos. Aquí un llamado a todos los candidatos a luchar por Quito. Cualquiera que llegue, oigan, no nos hagan eso con el Metro. A dedo las cosas. A dedo las cosas y queriendo desesperadamente ponerle a funcionar unos cuantos trenes sin todos los sistemas, sin sistema de cobro, ¿no? O sea, ahí me imagino que el señor Guarderas va a estar ahí cobrando, a ver, un pasaje, dando vueltos. Con los sueltos. Con los sueltos. Y que nos den el papelito. Que nos den un papelito. Como un trole. Y él en una ventana. Entonces, no hagan eso. No juguemos con... Si no hay sistema de cobro, no se puede poner a funcionar el Metro. Entonces, déjenlo que lo haga el alcalde o la alcaldesa quien salga electo en las próximas elecciones. Aquí una pregunta, Jorge. Porque otra de las sensaciones que va atada con mi pregunta del podón y cuenta nueva en todo es... Hay muchos funcionarios de niveles medios de direcciones que el alcalde tiene la libre disponibilidad para cambiarlos. Entonces, cuando entran, ¿verdad? ¿Cómo se escogen a los funcionarios y tú a los gerentes? ¿Te buscas a los panas? Dices, ve, vos de aquí, vos de aquí, porque eres mi pana. ¿O cuál es el perfil que como alcalde... Dices, a ver, ¿cómo buscas a esos quiteños que se quieran jugar? ¿Qué les pedirías tú como autoridad a esos quiteños que van a entrar a esas direcciones? Yo voy a hablar por mí. Cuando yo ingreso a la política, gracias a Dios, yo no tengo compromisos ni políticos, ni compromisos de grupos de poder, ni grupos de comunicación. Porque detrás de las comunicaciones... Y esto no es algo que no se sepa o que se tenga que esconder. Y el pueblo lo sabe. Después de cada empresa de comunicación, de cada medio de comunicación, hay grandes intereses de sus dueños. Sino que no lo dicen, pero es una realidad. Entonces, yo no tuve ningún tipo de compromiso. Y pude escoger un equipo técnico. Habré cometido varios errores, porque evidentemente, solo el que no hace nada no comete errores. Pero, gracias a Dios, con el tiempo, con el tiempo, nunca tuve sobreprecios, nunca tuve problemas de coimas, nunca tuve problemas de sobornos, de venta de puestos, de esas cosas que uno ve todos los días. Y el perfil también es difícil, Pablo, créeme, es difícil aceptar un cargo público para la gente. Es complejo lo público, ¿verdad? Muchísimos amigos probados y reprobados. Me dijeron, no, Jorge, no pídeme cualquier cosa, pero yo no acepto un cargo público, yo no quiero que la Contraloría me persiga a siete años, no quiero salir en los medios, no quiero que los bancos me califiquen como una persona no apta para crédito. Es muy complejo la función pública. Exactamente, es lo que te iba a preguntar, porque yo he escuchado también de muchos de mis compañeros, amigos y amigas de la universidad, es en público, no. Sí. Ni me digas nada, yo estoy feliz en lo mío, tranquilito, no quiero problemas con nadie. ¿Cómo conquistar? Porque yo entiendo. Sí, es muy difícil, lo cual es muy complicado. Mira que yo tengo, tuvimos, Quito tuvo la posibilidad de trabajar con académicos y científicos para contener la pandemia. Y una de estas diez mejores científicas del mundo, orgullosamente ecuatoriana, la científica Linda Huamán, está en un problema jurídico, porque un señor de un canal de televisión de Teleamazonas sacó una nota que dijo que las pruebas COVID no eran PCR y que tenían una baja sensibilidad. Y luego se difunde diciendo que eran chimbas, que eran pruebas truchas, que ni sé qué. Pero en el juicio, yo sentado ahí, Pablo, Linda, también sentado de los demás, el señor que hizo esa nota de Teleamazonas, le preguntaron frente a tres jueces, su pena de caer en un delito que se llama perjurio, que es penado, dijo que, ¿de dónde sacó usted esa nota? Larsa dijo que le habían contado. Y cuando le dijeron, ¿usted revisó la categorización de Larsa? Tú eres un investigador que aquí, para ir a comprar una aspirina, se supone que Larsa ya le dice que tiene el suficiente ácido acetil salicílico, ¿no? No un periodista, pues no un abogado, no un político. El organismo de control. El organismo de control. Y ese hasta ahora, quienes entran a la página web de Larsa, están las pruebas adquiridas por el municipio como PCR, ¿no? Y pruebas que nunca tuvieron esa supuesta baja sensibilidad. Y ahí en el juicio, él dijo que le habían contado, que no había revisado eso de Larsa, que no había revisado el proceso de compras públicas, que quién le había contado, dijo que era un genetista, que ahí en el juicio dijo, no, no soy genetista, soy administrador de empresas. ¡Madre de Dios! Entonces, y cuando yo hablo con Linda, le digo, ¿te arrepientes de haber entrado a la función pública? Dice, todavía me dice alcalde, el alcalde dice, no me arrepiento, salvamos muchísimas vidas. Pero este es el precio de... Es el precio a pagar. De apagar, de asumir esa responsabilidad. Y yo creo que, yo tampoco me arrepiento, he tenido que enfrentar varios temas, pero mi conciencia y lo que hicimos es lo que me permite dormir. Yo creo que ahí, tiene que ir cambiando las cosas en el país. Algo que a mí me, sí me afectó, y caí en la depresión, es que tiempo después me pude enterar que como... Tú recordarás una serie de... Asimismo, de notas en televisión, que la repavimentación de Quito, que se la dieron a los amigos del boli del alcalde, que... Los panas. Los panas, dice que... Y claro, yo me quedo asustado, pero resulta que... Con el tiempo, y gracias a Dios soy creyente, hoy ha ido aclarándose todo, y resulta que le detienen al sobrino del ex contralor Celi en los Estados Unidos. Le detienen con millones... El caso Las Torres. Le detienen con un montón de millones. La justicia norteamericana sí funciona, yo soy un testigo que funciona, y ahí el señor delata y confiesa todas las fechorías que se habían hecho. Y dentro de esas fechorías, no solamente se desvanecían glosas a cambio de millonarias sumas, sino que también se perseguía. Y tristemente yo estuve en ese lado de los perseguidos. De los perseguidos. Y mira, aquí yo ando a llevar esto, que es una copia de la relación que hubo en la Fiscalía del Ecuador, después de que el caso viene de la Fiscalía de Estados Unidos. Y aquí le dicen, a ver, dígame qué es lo que pasó con esto de la repavimentación. Y mira, dice, existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios de responsabilidad penal al apuro y de forma inmediata, como son los números 024 y 026 del año 2020, que tiene que ver con la repavimentación de Quito. Te hace bien recordar esto que te puse en depresión. Claro. Es que ya después es un tema... Nunca te puedes imaginar que hay autoridades como un contralor que está pensando cómo perseguir a alguien. Eso es increíble. O sea, y cómo lucrar de su función, porque debería ser todo lo contrario. Dice, estos se realizaron bajo la disposición verbal y directa del doctor Pablo Sely de la Torre, quien en su despacho y en presencia del doctor Hugo Pérez, indicó que por asuntos políticos y de conmoción social, se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. Qué locura, ¿no? Dice, y a lo que en tiempo récord, sin notificar a los administrados, sin recibir información, sin realizar análisis técnicos de campo, incorporando nueva terminología como la de triangulación, terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Controlería General del Estado, se procedió a enviar los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, ocasionando que exista una violación al debido proceso y en perjuicio de los administrados. Mira, ahí está la respuesta de, en otras palabras, un contralor dijo, este señor está subiendo en popularidad, es extremadamente peligroso, y hay que, mandarle a la cárcel, hay que acusarle de algo, pero los funcionarios aquí dicen, oiga, pero no hemos hecho exámenes de campo, no hemos notificado, no hemos hecho nada, no importa, invéntense la palabra triangulación, lo que sea, pero láncenle lodo. Esto no se hubiese llegado a saber si no le detenían a su sobrino allá en los Estados Unidos. Eso es lo macabro, porque no tengo otra palabra más. Macabro, totalmente. Entonces, el tema de los desviados del INGA, o sea, ¿por qué no hay una coordinación ahí? O sea, ¿por qué hay que buscar afuera a los profesionales cuando tienes en las universidades, profesionales, que entendemos esto de, a ver, oye, ¿cómo? ¿Por qué no hacer un vínculo con la universidad quiteña? Para poder solucionar esas partes técnicas. Ahí, por ejemplo, yo creo que tú tienes toda la razón, y yo creo que deberían sumarse también la academia, las universidades, en ese sentido. Los lixiviados de la basura, 2,200 toneladas de basura enterramos en el INGA, 2,200 toneladas diarias, diarias, y con más de un 80 o 78% orgánico, ¿no? Entonces, esto genera la exudación de líquidos que son tóxicos, ¿no? Que se llaman lexiviados. Horribles. Químicamente son fatales. Químicamente son fatales. Y, claro, ahí también tenemos que ir pensando ya en un modo de aprovechar la basura. La basura en tu casa es tuya, pero una vez que pones en la vereda, le pertenece a la ciudad, ¿no? Y ahí se puede aprovechar el cartón, se puede aprovechar el plástico, se puede aprovechar los metales, el vidrio, y los orgánicos, evidentemente, se puede generar varias otras proyectos como de compost. Comenzamos con unos tres proyectos interesantes. Comenzamos ya a reciclar a los 22 mil estudiantes de los colegios municipales. Ya estábamos ahí una cátedra de medio ambiente, de calentamiento global y de reciclar. Y en el colegio Benalcázar hicimos nuestro lanzamiento. Que sean los estudiantes municipales los que comiencen a enseñar a los adultos, a los viejos, a nosotros, a cómo ya debemos diferenciar la basura. Y estos lexiviados pasar por un proceso de evaporación que le permita quitarse todo. Tú eres científico, tú sabes que con un calentamiento del mismo metano que produce el lexiviado y el sol, se puede evaporar lo que se evapore es H2O y lo que quedan son los químicos y se puede trabajar. Pero yo ahí asumo tu compromiso, el que dices en el que se pueda trabajar con las universidades. Y públicamente lo digo ahora a través de esta entrevista interesante, recorriendo las calles que pavimentamos. Sí, porque hemos tenido pocos baches. Hemos tenido pocos baches. Has cogido la ruta buena. Entonces aquí sí, sería bueno que se involucren a las universidades y le ayuden a su ciudad a solucionar estos temas de contaminación de los famosos lexiviados. Cuando lancé la idea del carpool en redes sociales, muchas personas me escribieron y me dijeron, oye, te aceptaron los candidatos. Digo, sí, todo es muy buena onda. Y tengo muchos amigos de artistas, Jorge, que están dedicados a lo que es arte y cultura. Les dije, oigan, mándenme alguna pregunta para hacerles a los candidatos. Entonces me decían, ¿cómo hacer que esa Secretaría de Cultura de Quito realmente sea un referente en lo que es gestión de arte y cultura de la ciudad? Y no una simple organizadora de eventos. Sí, sí, sí. Quito es una ciudad altamente cultural desde su fundación. Y en Quito, tú en el Centro Histórico Andaber era sembrado de teatros, sembrado de locales, y se ha venido perdiendo ese tema. Y yo creo que la Secretaría de Cultura no debe ser una empresa de organización de eventos, que son bienvenidos los eventos, porque mira, los eventos también generan turismo. Los eventos deportivos, yo pude inclusive medir un evento que hicimos antes de la pandemia, porque con la pandemia se quedaron muchos proyectos detenidos, y luego ya me votaron de mi puesto, que me ganen las urnas, trajimos a Roger Federer, auspiciado por la empresa privada, auspiciado también por la empresa pública. Pero esos días que estuvo Federer y Sverev, que jugaron aquí en el Coliseo Rumiñahue, los hoteles estaban llenos, el taxista estaba lleno, la tienda vendía, los aviones también estaban llenos, y se generó 24 millones de visualizaciones en el mundo entero. Entonces los eventos deportivos, artísticos, turísticos, son importantes para nuestra ciudad. Lo mismo hicimos algo en ese carnaval, el último carnaval, porque acordarás que... Presencial. Presencial, porque en marzo ya se cerró el mundo entero con la pandemia, y cerramos Quito también. Ese tema cultural, pero del rescate de nuestra vestimenta, del rescate de nuestros géneros musicales, del rescate de nuestras tradiciones, de la yumbada, de todo. La yumbada, claro. La que está desapareciendo, los pingulleros, el otro día vi en Amaguaña a un chico de 12 años, de pingullero, y me dio mucha... Los pingulleros son aprecios. Claro, me dio mucha esperanza, porque el último pingullero lo vi en Pinta, y ya tenía unos 80 años. Entonces digo, cuando le vi a un niño ya de pingullero, se puede rescatar todos esos temas, que no son más que la identidad y la historia de un pueblo, y es muy importante el tema cultural. Yo creo que ahí hay mucho por hacer también. Aquí tengo una pregunta. Nuevamente candidato para alcalde. ¿Te faltaron cosas por hacer en la ciudad? Estuve nueve meses, Pablo. Nueve meses en la alcaldía. En forma normal, diríamos, desarrollando cosas, que lo que pudimos hacer las obras, emprender muchos otros proyectos. El resto fue pandemia, y la pandemia liquidó totalmente todos los proyectos que teníamos, y desde luego, ¿cómo vamos a estar preocupados en determinar un adoquinado si teníamos en el mundo entero un virus que estaba matando millones de seres humanos? Entonces nos dedicábamos a trabajar en el tema sanitario. Y cuando ya quisimos retomar, ya estábamos inclusive en un proceso de vacunación, el municipio apoyó mucho para ese proceso de vacunación con el gobierno central, ya se dio este tema, que no puedo entenderlo, que el mismo señor que yo hice todo lo posible para que llegue a aconsejar, él hizo todo lo imposible para sacarme de mi cargo y quedarse con mi cargo. Eso nunca lo entenderé, porque entre todos los defectos que yo pueda tener, hay algo que nunca voy a quebrarme, que es la lealtad, eso no lo entiendo. Pero bueno, es un valor fundamental. Es un valor fundamental. Entonces eso es lo que pasó y claro, cuando yo ya me retiro, me sacan del municipio, me retiro a mi casa y comienzan a llegar vecinos, vecinas, líderes de los barrios, lideresas de los barrios, de los gremios, de los vendedores, de los trabajadores autónomos, comienzan a llegar de ligas barriales, comienzan a llegar de las parroquias rurales y algo que me dejó, o sea, y a todos les decía lo mismo, miren, yo de política ya muchas gracias, o sea, me apoyaron. yo digo, ya hasta estar curados en todo lo que viviste. Estoy curado, ya me desconecté de todas las redes sociales, estoy viendo Beti la Fe la tercera vez en Netflix, ya la retiraron recién. Entonces, vea, estoy tranquilo, estoy nuevamente bañándoles a mis perros, sacando a pasear a mis perros, que también las había, y muchas gracias. Pero llegan 11 barrios del sector de la comuna de Santa Clara de San Millán, correcto, de la quebrada del Tejar, me llegan a ver y realmente fue muy contundente su pedido. Te convencieron. Porque ahí hubo 29 muertos con el aluvión. Claro. Ahí hubo 29 muertos con el aluvión. Y me dicen, mire, doctor, me dice, usted prohibió cortar árboles ahí y usted estaba en el proyecto de destinar este parque porque es de propiedad privada las laderas del Pichincha. Aquí iban a hacer un cementerio. y le dieron autorización para hacer un cementerio. Están cortando árboles y usted subió un proyecto para limpiar la quebrada y le dieron de baja y mire, hubo el aluvión y costó 29 vidas, ¿no? Entonces, ahí en las laderas pertenece a una empresa privada y yo soy enemigo de atentar contra la propiedad privada. Pero el municipio tiene recursos de comprarle esas hectáreas, no deforestar, más bien reforestar y de dárselos a la comunidad de Urcopamba como un parque natural y que le sirva a todo Quito. Además, todos sabemos que es el último de los pulmones de Quito, pero no, querían cortar, hacer cementerios ahí y yo me opuse. Entonces, ellos vinieron, me visitaron a lo que yo salía de un programa de la radio y fue contundente. Les dije, aquí estoy, si puedo servir nuevamente para culminar un proyecto de trabajo que lo hicimos con ustedes y con todo el pueblo, voy de nuevo a la candidatura. Y ahí es otra telenovela, pues Pablo, no me dejan ser candidato. Intentaron por todas las vías impedir que sea candidato hasta que se descubre que la sentencia con la que me intentan dejar fuera de la papeleta fue hecha por señor Guarderas y su abogado y un empleado municipal en las oficinas del municipio a horas laborales, ¿no? Porque en digital tú puedes saber todo, ¿no? Claro, te deja la huella. Te deja la huella digital y quien lo denuncia es el juez sustanciador al TC. Porque muchos dicen que yo le he denunciado, claro, yo también puedo denunciar, pero dice, ah, se inventa, denuncia. No, el mismo juez se da cuenta, dice, elaborado tal por el señor Daniel Zambrano, creo que es el doctor. Y digo, ¿quién es el señor? Es el abogado, el señor Guarderas y ahora es prosecretario del consejo de Quito. Y ahí hicieron la sentencia y en contubernio con tres jueces les llega la sentencia y cuando les preguntan a ellos, oiga, y esto es verdad, y ni siquiera lo niegan. Bueno, no lo pueden negar, lo dicen, o sea, pedimos solamente un asesoramiento, dicen una sentencia, le metieron la mano a una sentencia, ahí hay una denuncia penal muy grave. Claro, vos sabes que el reto que salen las cosas, no, yo no sé, huyo no voy, a mí no me digas, pregúntale al otro, yo ni le conozco y tanta cosa. Sí, 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 entonces, hasta ahí quisieron violentar, no los derechos de Jorge Ayunda, Pablo, porque finalmente uno es un político, también tengo derechos, soy ciudadano, pago impuestos, pero, ¿qué pasa con el derecho de los cientos de miles de habitantes? De la libertad de elegir. de que las elecciones se ganan en las urnas, entonces, claro, y querían sacarme de la papeleta, y yo debo reconocer algo de los demás candidatos, que no pusieron objeción a mi candidatura después de que eso se hizo público, porque dijeron, bueno, chuta, oiga, eso tampoco, ¿no? Que hagan las sentencias en otro lado y el mismo que le denuncia, el mismo hace la sentencia, entonces, no voy a poner ninguna objeción, no la pusieron y mi candidatura está en firme. Perfecto. Aquí una pregunta y te lo hago desde mi lado emprendedor, porque en diciembre anterior había un pequeño negocio en Quito. ¿Cómo lograr, Jorge, combatir la discrecionalidad de algunos funcionarios? Es decir, corrupción. ¿A qué me refiero? Yo solicité el UAE para mi negocio, pagué mi patente, tengo mi socio que es americano, y cuando llegó el funcionario del UAE, ya sientes la malicia y dices, como que le falte estito, tengo aquí mi grabadora, la voy a pagar. Claro, mi socio abría los ojos y decía, oye, ¿quién nos está pidiendo dinero? pero no vamos a pagar ni un centavo. O sea, y eso es discrecional porque nos pedía cosas que el negocio de al lado no le piden. No tenían. Claro. Digo, ¿cómo luchar con esa corrupción? ¿Cómo luchar con esa discrecionalidad desde la gestión, o sea, desde la autoridad? Porque eso duele, duele, duele como emprendedor. ¿Cómo nos darías una mano a los emprendedores y bueno, y a toda la ciudad con esta lacra de la corrupción? Destrabando a la ciudad. Yo tenía prohibido clausurar negocios. Oigan, señores, más bien, asesórenles. La función del servidor público es asesorar, no irles a hostigar. Y fíjate que los bomberos, los bomberos van y te ponen una traba y te dicen aquí quiero abrirme un salón de belleza, quiero abrirme una vulcanizadora, quiero abrirme un pequeño restaurante, una tienda, y te ponen una de trabas. Es que en eso mi experiencia es contraria, verás, te iba a decir bien lo que les has dicho a los funcionarios porque bomberos a nosotros nos trató. Pero fue en mi administración. Sí. Ahí hicimos digital. Ahí hicimos digital y eso es lo que nosotros decíamos. De lujo. Pero antes de mi administración el bombero iba y le decía que aquí hay que hacer esto, que aquí hay que hacer esto. Entonces dijimos eso no puede ser. No puede ser. Y lo mismo en la AMC. Ajá. Que hay que clausurar. Dice que, a ver señores, aquí necesitamos trabajar. Cuando hay algún tema con explotación, qué sé yo, infantil, cuando hay un tema de trabajadores sexuales menores de edad, cuando hay temas graves, clausuren, por supuesto, tenemos que aplicar todo el peso a la ley. Oiga, pero a la tienda, al emprendedor, al pequeño negocio, no le hostigue con permisos, no le hostigue con patentes, con esas trabas de la LUAE. Y lo que tú dices, ¿no? Va el funcionario ya con esa malicia. venderte dificultades. Exacto. Y vemos el negocio de la esquina. oiga, te pidieron esto. Y dijeron, no, nosotros no nos pidieron nada, pero nos tocó ahí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hago así? A nosotros no, que no pasamos plata. Eso duele. Eso se logra capacitando a los funcionarios, se logra tecnificando y digitalizando todo. Logramos casi un 80% digitalizar. En el registro de la propiedad era una cosa, pero impresionante. Ahí tú ibas y te decían, por decirte una escritura, este, venga en seis meses. No es que la necesite urgente, entonces hable con el señor, vaya a hablar con él. Y les acaban de forma inmediata. Digitalizamos en línea. Y hay mucho por hacer todavía, pero tienes que automatizar todos los servicios para que no le pongas esta traba. Lo mismo ocurre con el agente de tránsito, ¿no? No todos, no todos, pero por esos pocos que te cogen en la calle y comienzan a venderte las dificultades para que puedas caer también en esta situación de decirle, déjeme circular y te inventan que si tiene el botiquín y si es que tiene esto, si tiene esto otro. Entonces, si es un hostigamiento de parte del funcionario público, cuando al contrario, necesitamos hoy rehabilitarnos. Económicamente, la pandemia nos ha dejado con las tasas más grandes de desempleo, de subempleo, de pobreza y extrema pobreza, Pablo. Sí, es tremendo y ya te digo y sentimos eso. Estamos luchando por la lua. Yo le dije a mi socio, si tenemos que irnos al municipio a hablar personalmente, lo haremos, pero pasar un centavo no lo vamos a pasar a nadie. Lo que eso es caer ahí en la rueda viciosa de esto y esto no puede ser. Sí, de acuerdo. Ahí hay que, con tecnificación, con digitalización y con capacitación. Y yo ahí también le hago un llamado porque a veces por pocos caen todos. El municipio de Quito tiene grandes servidores públicos que en todo lado, pues, ahí hay un, digamos, una manzana podrida y hay alguien que no desquita su sueldo que le paga la ciudad. De acuerdo, hay que seguir depurando, pero la gran mayoría de los funcionarios municipales son gente entregada y yo lo pude constatar, entregada con la ciudad y con ellos manejamos la pandemia también. Gente que murió defendiendo a su ciudad, saliendo a entregar kids, saliendo a hacer controles y se contagiaron y murieron. Yo también me contagié, el chuta fue difícil en ese entonces, pero hay gente comprometida y creo que hay que seguir capacitando al funcionario y extirpando estos malos elementos que van a extorsionar. Correcto, correcto, y identificarles y que sepan, que tengan claro que si es que van por ese lado, la cabeza será cortada. De acuerdo. Estamos casi ya al final del carpool. Antes de darte un mensaje final, no sé si quisieras contarnos algo de lo que no aparece en la vikipedia de Jorge Yunda, algo que no has contado normalmente, algo que quisieras compartir, no sé, un cacho, qué sé yo. Oye, pero estoy haciendo en TikTok lo que se llama Story Time. ¿Qué tal esta experiencia? O sea, a mí me asesoran porque yo tampoco no soy erudito, todos los días aprendo desde luego de redes sociales. el TikTok me parece que es una red mucho de enganche, ¿no? Tiene un engagement bien importante porque no necesitas tener un millón de seguidores para que tu video se viraliza. Eso es lo bueno del TikTok. Entonces, yo estoy contando cosas y te cuento aquí también cómo es la política en nuestro medio. Y yo me he quedado loco porque cuando me estaban votando, una concejala me pide una cita en mi despacho y ya estaban a un día, dos días de hacer esta sesión de remoción, ¿no? Y ingresa a mi despacho y me dice pero quiero conversar con usted a solas, alcalde. Le digo, pero claro, con mucho gusto, por favor, siempre estaba con alguien ahí y de pronto yo estaba de pie y me coge de las manos, ¿no? Me quedo, yo frío, me dice, quiero orar con usted, alcalde. No me diga. Soy creyente, le digo, no hay nada de malo, muchas gracias, se cierre los ojos y dice, señor, bendícele a nuestro alcalde, él es elegido por el pueblo y tú tienes que protegerle para que salga bien de esta sesión. Yo digo, qué chévere, qué bonita onda, qué bonito, qué pleno. Oye, al otro día que hubo la sesión, coge el micrófono y me acabó. No me diga. Me acabó y votó por mi remoción. Pero, previamente oró. Y así, otro concejal, inclusive, para mí, no he visto mucho tiempo llorar así a políticos, ¿no? Y este lloraba este concejal y decía, mira, dice, mi niño de cinco años ora por ti, mi esposa, todos estamos orando por ti. Si con mi voto te sacan del cargo, nunca votaré en tu contra, Jorge. Creo que le entiendas eso. Digo, gracias, hermano, es lo mínimo, ¿no? Porque tú tienes, digamos, un tema de conocimiento que si hacen eso sería un acto desproporcionado, total, y de injusticia total, así es, Jorge, y se le iban las live. Cogió el micrófono, bueno, no me terminó, pero dijo, sí, que no es que sea, y votó en mi contra. Ya. Algo se me estaba quedando en el mantel, el tema de la movilidad. O sea, hablamos un poco del metro, me contaste un poco de metro, pero esta es la solución para lo que es la movilidad de superficie. No en la totalidad. ¿Cuál es la propuesta? Mira, la propuesta es hacer lo que el mundo entero hace, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen las Naciones Unidas. Uno parece que dice, a ver, voy a elegir por el alcalde que me solucione. No, no, no hay que descubrir el agua tibia. Ya la Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto de movilidad humana, tiene un proyecto de beneficiar al peatón, de beneficiar al ciclista, de beneficiar al scooter, a la electromovilidad, de poder transportar personas en forma digna, que aquí en Quito es más del 70% utilizan el transporte público, y tan solamente el 22, 23% tienen auto propio, y que cada vez, y aún así tenemos como 700 mil vehículos circulando en hora pico en la ciudad capital. Entonces, el metro va a ayudar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? favorecer ese transporte público masivo, ¿cómo? Con una ordenanza que nunca lo habían tratado y que nosotros la tratamos, y ya está aprobada la ordenanza, pero no la han ejecutado en torno a la caja común de Metropolitana, o sea, un bus que va lleno, un bus que va medio lleno, ganan exactamente lo mismo, porque se paga por kilómetro recorrido, ahí se acaban las correteadas, y el tema de las rutas más importantes, el tema de que en la noche ya no me voy para la Argelia, ya no me voy para Pizuli, porque ya no es negocio, entonces la gente comienza a tomar los taxirrutas, pagan un dólar, dos dólares, las camionetas, etcétera, entonces, eso es lo que hay que implementar, beneficiar el transporte público, adecuar el transporte público, esto es como una redistribución de rutas en la superficie que alimenten al metro, el metro va a aliviar en un 25% esta movilidad, pero no es la panacea tampoco el metro, es un subsistema más, hay más de 3 millones 200 viajes al día en Quito, y de esto el rule tiene como 500 mil, pero los buses se llevan como 2 millones de viajes, entonces, ahí hay que trabajar en que sea un transporte digno, un transporte cómodo, un transporte seguro, con cobertura, sin las correteadas, con el trato adecuado, que ya está la ordenanza, Pablo, hay que irla implementando, y eso espero que lo vayamos culminando, si es que el pueblo nos da el favor en las jornadas, y para terminar, Jorge, y gracias por tu tiempo, por estar aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, solo darles a todas las personas que me han acompañado un minuto, un minuto y medio, lo que tú quieras, que te dirijas totalmente a las personas que nos siguen aquí, que nos han escuchado, y les digas ¿por qué Jorge Yunda es la opción para la alcaldía de Quito en el 2023? Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad de decirle a los demás candidatos que debatamos, que hablemos de seguridad, que hablemos de empleo en Quito, que hablemos de medio ambiente, que hablemos de movilidad, que hablemos del metro, y que definitivamente en base a esos debates sea el pueblo quien se pronuncian las urnas, y claro, si me pones ya en mi plano, yo presenté un proyecto a la ciudad, gané a 17 candidatos en las urnas limpiamente, me sacan de manera ilegal, inmoral e injusta, nunca me han encontrado absolutamente nada de todas las denuncias que me han hecho, a mí me ha tocado ir con documentos como te acabo a ti de enseñar todas las cosas que dicen le sacaron por algún tema de corrupción, nunca tuve ningún tema ni de sobreprecios ni de coimas ni de sobornos ni de ventas de puestos, nunca me he encontrado un dólar mal habido aquí en mi ciudad, en mi país, peor afuera, peor afuera en algún paraíso fiscal o algo de eso, entonces creo que tenemos pendiente un proyecto y hay que darle la continuidad y yo confianza en Dios, soy creyente y en los pueblo de Quito vamos a ganar las elecciones a través del 2023 gracias Jorge gracias Pablo no pues te agradezco muchísimo la verdad por tu tiempo y por este una hora chévere con seis sí agradecimiento a Jorge Yunda Machado por haber participado de la actividad de Carpool para Ciencia en la Vida Cotidiana gracias Jorge por la apertura por tu tiempo por la buena onda de poder compartir con la ciudadanía que nos sigue aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana tus propuestas en esta participación para alcalde de Quito en las elecciones del 2023 agradecerles a todos quienes nos siguen y pues bueno esto ha sido una actividad más de Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana gracias